La marca AMS Records Internacional Inicia así, tarde de marzo Yo vivo en el recuerdo Y a que era por tan grande Y una tarde de marzo Que ya abandonó La vida se ha dejado Yo triste me quedaba Llorando mi desgracia Llorando mi dolor Llorando maldamente Me fui a las cantinas A tomar mi alcohaz Y a tomar mi mixta Yo le dije al caminero Sirva de mandeguila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Me dijo al caminero Que a todos los amigos La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su madre Para la tierra lejana Porque ella ni contigo Yo le dije al caminero Yo le dije al caminero Yo le dije al caminero Y yo le dije al caminero Ya no hay un gran amigo La mujer que tú quieres Y a nunca va a volver Se la llevó su padre Para la tierra lejana Porque ella aquí contigo Se va a volver Yo le dije al caminero Yo le dije al caminero Y 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 yo le dije al caminero Yo le dije al caminero Y 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 yo le dije al caminero No sé en mí cómo me sentí al saber la traición de esos dos siempre felices. Al ver a esa mala mujer entregarse a él, por Dios sentí mal. Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué, me cantigas así? Por siempre de sufrir, lo mejor sería mi palmarino, si no tiene el amor, yo voy a ser feliz. Mejor sería mi palmarino, si no tiene el amor, yo voy a ser feliz. Ay, que no, mis amigos, eso de los éxitos románticos del señor Emiliano Bellano, ¿sale? Ya tenemos aquí al padrino de Britney, ¿verdad? Ok, adelante, son los micrófonos.